Soy Olanchano, señores, ahí es donde yo he nacido Desde joven me he rifado, muchas veces me he caído Me levanto con más power, fue Dios y tú estás conmigo No me asusta a mí el trabajo, soy hombre trabajador Gracias le doy al día arriba, por los padres que me dio Por donde quiera que yo ando, me cubre su bendición Mis padres me dieron vida, Diosito lo permitió Mi esposa me da cariño, que más podría pedir yo Si ahora tengo a mi hijo, mi más grande bendición Y ahí nomás compa Brian, arriba Lancho y un saludo para toda su gente Hay bajadas y subidas, pero me sé balancear Les quedó el ojo cuadrado, los que me vieron pa' atrás Cuando yo andaba jodido, nadie me quiso ayudar En una tacoma siempre, a gusto me han de mirar En la cintura una escuadra, ya no se puede confiar Donde quiera me paseo, yo invito para brindar Como olvidar a mi tío, que al cielo ya se marchó Su nombre lo porta mi hijo, yo se lo puse en su honor Brian Galvez es mi nombre, vuelo lancha, no soy yo